hola estamos aquí para mostrarles los nuevos libros que han llegado al showroom de baby plaza de las franquicias de karts disney también tenemos paul potter star wars frozen más de paul potter disney las princesas disney mickey mouse mini hello kitty y todas las franquicias relacionadas a disney y los libros son electrónicos tienen sonidos luces todos son de tapadura de hojas gruesas acartonadas que resisten el agua y las pintadas con plumón este por ejemplo es un lector de cuentos estos libros los encuentras desde 49 90 en nuestra tienda virtual baby plaza punto p o en nuestro showroom donde puede venir a verlos y probarlos como este sable de luz están disponibles en nuestro showroom de avenida javier prado oeste 821 magdalena muchas gracias